Ay, que lo que es este ritmo, barro el sol de la Habana Este verano yo te vi, mover tu cuerpo sin parar Contigo chica caliente, perdí toda la razón Tus ojos lo han disparado a mi pobre corazón Tus ojos lo han disparado a mi pobre corazón Baila, 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 mi amor Méshi, méshi, baila, baila, moza di saldo dor Méshi, baila, 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 baila,